Esto es plástico, esto contamina y muchas veces nos lo encontramos tirados en un contenedor, pero tú tranquilo porque hoy te voy a enseñar a reutilizar las cajas de plástico, no sólo para guardar cosas, ya que si tenéis un huerto podéis sacarle muchísimo partido. Os voy a enseñar cómo. Seguramente muchas veces vayáis por la calle y os encontréis al lado de un contenedor, cajas de plástico como ésta. Bueno pues si la veis no la dejáis ahí, lleváosla para vuestra casa, para vuestro huerto, porque esto es oro. Esto es muy importante para vuestro huerto y tiene muchísimas utilidades y vamos a darle una, que es un nido para las gallinas. Lo primero que vamos a hacer es cortar un cuadro a nuestra caja, nos podemos ayudar con una sierra, un caballo, un cuchillo, si lo calentamos previamente, mejor lo que queráis, pero abriremos un cuadro en medio que quede una cosa más o menos así. Una vez listo lo llevamos a nuestro gallinero. Esto es muy importante, no podemos poner la caja así, esto no vale. Tenéis que poner la caja al revés, así. Esto hace un efecto nido, un nido cerrado. Entonces la gallina se mete dentro, se siente protegida y ve que es un lugar seguro para que nazcan sus polluelos. Es muy importante que esté así. Tenéis que tener en cuenta que es un pájaro y a los pájaros les gustan los lugares cerrados, los nidos cerrados. Y el resultado, pues éste. Las gallinas, como he dicho, se sienten cómodas y nos demuestran poniendo huevos aquí. Fijaos, tres huevos en nuestro nido, hecho con una caja de plástico que no hemos encontrado. Y fijaos, esto es lo mejor que hay, porque aparte estamos reciclando, estamos reutilizando. Es plástico, es muy contaminante y le damos un nuevo uso. Es muy importante para que las gallinas pongan huevos, no sólo la alimentación, también el nido, la cuna. Cuando una madre quiere criar a su hijo, tiene que hacerlo en un lugar que ella vea que es seguro. Y para los pájaros esto también funciona. Y ya os digo, aquí tenéis la muestra. Tres huevecitos que voy a llevar para mi casa para disfrutar de unos huevos camperos, que esto es lo mejor que hay. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado y queréis saber más cosas sobre las gallinas, aquí voy a dejar dos vídeos para que seguís aprendiendo muchas más cosas sobre ellas, que seguro que os van a encantar. Eso es todo bichajos, un saludo y hasta el próximo vídeo.